¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja, a ver este wey se va a pasar, ya pasame acá, porque si no, el segundo carril, digo el segundo, el siguiente carril, déjalo rebaso, porque si no, ahí está, este ya rebasó, así como ya rebasame este, espérate, ahí está, muy bien, muy bien, aquí voy lento, lento, me hacía todo pulmón, no era todo pulmón, perdió, me da dinero, no entiendo, siguiente modo, contra el reloj, creo que es, o reloj, para llegar, poco en promestad, 7500, no dice, ah si, 7500, pensé que eran 250, pues tengo 300, ¿los quieres? siguiente, si lo que entiendo es como, un juego de esos de tiempo, a ver, si, tiempo, disponible, un minuto, voy a pasar rápido entre esos dos, hijo de tu, ay wey, jeje, la madre, me dieron un chance, corre, tres minutos, puedo meter esos carriles, creo que hay un poco, creo que es el mayor tiempo que puedes hacer, ay wey, no tan rápido, no tan rápido, no tan rápido, ok, aquí está chido, porque no, ay wey, hijo de tu, no tan rápido, no tan rápido, en 25 segundos, pero, 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 mis ojos, no, ahí está, bueno, quedan 9 segundos, así que lo voy a llevar todo pulmón, a ver, por acá, 2 segundos, hasta aquí llegó, bueno, llegan a la cafetería, me dieron, 129, no hay distancia, recuerdo, ok, 45, tengo que volver a pasar, pero, abandonar, ok, siguiente, ya están haciendo lo entiendo, carrera gratis, algo se decía, Según yo, eso es lo que significa Ah, ya entiendo Es como la primera, ¿no? Ay, güey Ay, si se puede Ay, güey, pate Caballito Ay, no, güey Pensé que sí lo podía hacer A ver Caballito Tranquilo, tranquilo Tengo que mantener Manténlo, manténlo Bájalo, bájalo, bájalo No sé, no No lo entiendo Creo que es disminuir A ver Ok, se corre velocidad Ahí está Algo así, ¿no? No, no lo entiendo No, no lo entiendo No, no lo entiendo ¿Qué traspaso? Está chido por pasar el ratito, no más Ahí, güey No, no lo entiendo A ver qué pasa si va hoy todo corredor, a ver Sin frenar Ok, acá, acá, acá Va a estar difícil Ahí está, sí lo logré A ver A ver hasta dónde llego Ahí, güey, casi choco Ahí está Espera, espera, se me puede todo derecho, pero nunca hagan esto en la vida real. Ahí está el café. ¡Ya les di la vuelta! Ahí voy. Pues ya mancé demasiado, ¿no? ¡Ay, güey, este güey! ¡Hijo de tu...! Hasta ahí llegué. ¿No hay otros modos? ¿Qué es esto? Ah, el negrito está chido. ¿No hay rojo? Eh, no, no se ve chido. A ver. Atena. FN125. Pues está chido, lo mato. Está chido por pasar un buen ratito. Sede. Ves. 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 Gracias por ver el video.